Llegar a una universidad pública de Andalucía y obtener una completa información en tu móvil de un espacio o una obra de arte con la lectura de un código QR. Es una de las posibilidades de la aplicación Atalaya 3D, un proyecto que coordina la Universidad de Granada y que ofrece un recorrido por las obras y edificios más singulares del patrimonio de las 10 universidades públicas andaluzas. Es muy desconocido no solo para la ciudadanía en general, sino para las propias universidades, con lo cual realmente el objetivo es poner en valor, difundir y visibilizar ese patrimonio. Hemos intentado que la aplicación haga accesible el patrimonio a todas las personas, incluso a aquellas con alguna discapacidad funcional como puede ser la visual. Y es que la aplicación incorpora audiodescripciones de las diferentes obras y permite al usuario navegar de forma intuitiva por todos los contenidos. Pueden consultar desde fotografías, descripciones, vídeos o visualizar en tres dimensiones aquellas piezas o edificios que hayan sido digitalizados en 3D. Lo que conoces es lo que te preocupa, ¿no? Y ya lo conocéis creo que es importante por eso. Está bastante completa en cuanto a ofrecer una imagen de qué patrimonio tiene la Universidad de Andaluzas. La aplicación móvil está disponible para plataformas iOS y Android. Toda la información se puede consultar también en el portal virtual de patrimonio de las universidades andaluzas. En el momento que tú das a conocer unos bienes culturales que a la gente le interesa, indirectamente estás promocionando turísticamente ese patrimonio. El objetivo final, que las personas puedan llevar en su bolsillo el patrimonio de estas universidades.